Preocupación ha surgido en redes sociales la misteriosa desaparición de la docente María Angélica Polanco Miranda. Sus familiares aún no conocen detalles de su paradero. Muy pronto, apenas nosotros sepamos, tengamos algo confirmado, lo podremos decir a todos ustedes. Ya también hemos averiguado en hospitales, clínicas, medicina legal, diferentes lugares de la ciudad. Hemos movido cielo y tierra por encontrarla. Familiares de Angélica piden por medio de este video respeto al manejo de la información en redes sociales, pues la angustia con el paso de las horas se incrementa. Y queremos pedirles muy amablemente, con el corazón en la mano, que es lo que estamos pasando, toda la familia de Angélica, que nos repliquen esta información. Si no es información por parte de familiares o por parte de una fuente oficial que sea autorizada por nosotros, no lo compartan, porque primero es un irrespeto a nosotros. Lina Ruiz, prima de la docente desaparecida, asegura que en un trabajo conjunto con las autoridades ya se tienen algunas hipótesis de su desaparición y se analizan videos de sitios donde la mujer fue vista por última vez el pasado viernes 17 de julio. También por declaraciones de testigos que nos han llamado y algunas indagatorias que se han realizado a personas cercanas a Angélica, la policía ha empezado a trabajar en el caso, ya se ha avanzado. Desconsolados por su incierto paradero, le envían un mensaje. Hacen un llamado a quien tenga conocimiento de su paradero e informar a sus familiares al celular 310-291-8621 o de aviso a las autoridades.